Nueva jornada de caídas en las plazas europeas. Unas caídas de las que nos ha quedado exento el IBEX 35. El selectivo español ha retrocedido un 0,3% y no ha sido capaz de mantener los 7.000 puntos tras las presiones de Telefónica y los bancos y tras la inacción del BCE. La GARTA ha alejado una acción inmediata sobre el euro. Además, ha tomado la directa y avisa. El BCE prestará especial atención a todas las variables, incluso al tipo de cambio, para estar listo y ajustar sus herramientas. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, las compras continúan siendo tendencia en Wall Street, que está buscando borrar el desplome del martes pasado. Mientras, en el marco político, todas las miradas están puestas en Reino Unido. La Unión Europea le ha dado un ultimatón a Boris Johnson. O cambia la ley del Brexit antes de que acabe septiembre o se enfrentará a acciones legales.